poco permean las acciones que se emprenden. Y en este caso para mí es fundamental que ustedes estén aquí presentes dando cuenta de lo que hoy vamos a platicar. Les agradezco mucho la atención, que me distingan con su presencia, y la invitación por supuesto a nuestro amigo Pepe Valencia, que tuvo la amabilidad de recibirnos aquí. Y bueno, empezando un poco con el programa que he planteado, porque déjenme decirles que la solicitud o el registro como aspirante del ORFIT va acompañado de un programa de trabajo, así lo marcó la convocatoria, y creo que era muy importante elaborarlo, y sobre todo es más importante darlo a conocer, porque finalmente los ciudadanos son los que deben de saber qué es lo que se pretende hacer en caso de llegar a ocupar este importante encargo en esta institución, que desde mi punto de vista es fundamental, pero que en esencia debiera ser o debe ser una institución que vaya en beneficio de los ciudadanos. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente el órgano de fiscalización del Estado de Veracruz es una institución que garantiza el buen uso de los recursos públicos, y me parece que eso es fundamental para el bienestar de los que habitamos este Estado. Y por ello la importancia de quien ocupe la titularidad de esta institución tenga muy clara esta visión de servicio, esta visión de transparencia y de rendir cuentas. Si bien es cierto, es la naturaleza propia de la institución, lo mandatan así las leyes que la forman y que la legislan, pero debe de haber esa claridad en la función, debe de haber esa claridad en el desempeño de lo que se debe de llevar a cabo ahí adentro. Hoy vemos con, yo lo veo con preocupación, el hecho de que cada vez se den a conocer observaciones más numerosas y más cuantiosas en lo que respecta a los montos que se señalan. Y desde mi punto de vista esto representa no una gran fiscalización, sino más bien que las malas prácticas se están arraigando con mayor frecuencia y que esto no es bueno, creo que debemos de dar un viraje en el camino para que se reviertan estas tendencias. Miren, yo veo números fríos sin entrar a la evaluación de lo que se ha hecho hasta hoy o no. Más bien, me parece que hay que reenfocar los esfuerzos que deben de recaer en una fiscalización coordinada que debe ser más con un enfoque preventivo. ¿Qué quiere decir esto? El órgano de fiscalización tiene, digamos, una limitante que no puede entrar, según la ley, hasta que se acabe el ejercicio fiscal, es decir, a partir del 1 de enero siguiente al que se concluye el ejercicio fiscal, el órgano puede entrar en revisión o en fiscalización. Sin embargo, en la ley del sistema anticorrupción del Estado de Veracruz se prevé la conformación de algo que se denomina, perdón, el sistema estatal de fiscalización y que no es más que la coordinación de todos los entes fiscalizadores del Estado encabezados por el órgano de fiscalización, por la Contraloría General y por los OIC autónomos y los municipales.